Hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy voy a intentar la apertura de este cilindro es un cilindro que me envía Mike Pearl muchas gracias Mike está modificado por Potti314, Michael Michael hace siempre unas cerraduras muy muy divertidas esta la ha hecho sobre un cilindro Abus de cinco pernos la he abierto una vez antes de de hacer este vídeo vamos a ver si me sale de nuevo y la podemos desmontar y vemos lo que lleva dentro vamos a intentarlo utilizaré este tensor casero y esta ganzúa de un set chino, barato ahí está vamos a acercar de atrás hacia delante quinto nada cuarto nada tercero nada segundo pide quinto ha hecho un clic y un giro en el rotor primero nada segundo parece colocado tercero cuarto nada quinto ha hecho un clic el cuarto ahora pide da un avance el rotor da retroceso es un spool cae en falso colocado un falso colocado muy exagerado un falso colocado muy exagerado a ver cómo salimos de ahí ahora el primero ha hecho un clic incluso da retroceso incluso da retroceso voy a ayudarle a volver la colocamos, parece un spool segundo no estoy seguro tercero parece colocado cuarto pide da retroceso da un avance, lo colocamos parece que pide más le ayuda a volver y abre no sé qué perno tiene en el cuarto me da la impresión de que lo he colocado tres veces vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro ahí está muy bonito ese falso tan exagerado siempre pone nervioso al ganzuador no se sabe si es bueno o es malo a veces es bueno y a veces es muy malo ahí está voy a utilizar el cangrejo a ver si no hay ningún problema ahí parece que va bien vaya, ahora ya sé por qué da ese falso colocado el primer alojamiento está rasgado el cuarto y tiene un fresado brutal y el cuarto también tiene un fresado muy muy pronunciado en los laterales para hacerlo tan pronunciado ha tenido que que venir hacia los lados el tercero parece que está roscado una modificación grande vamos a sacarlos y vemos cómo son los pernos y vemos cómo son los pernos parece normal con el extremo reducido en diámetros segundo también de dos diámetros tercero un aserrado muy bonito y quinto otro aserrado parece comercial cuarto un aserrado muy bonito también parece comercial y quinto otro aserrado bueno, ha hecho ahí diabluras vamos a colocar bien los pernos este parece es perfecto parece comercial si no, ha hecho un muy buen trabajo vamos con los contrapernos un perno en T parece hecho con un clavo de acero y aquí que lo justo asoma una lenteja para que no para que no se meta el perno en T dentro del muelle segundo es un perno aserrado que lo ha colocado como contraperno muy hábil voy a ir sacando los muelles por ahora son todos iguales muy débiles dan poco feedback un spool muy bonito con el extremo rebajado estos suelen ser típicos de los Abus igual es el original de este cilindro este muelle es mayor ahora los veremos con más detalle otro perno en T en la cuarta posición por eso daba el falso colocado tan exagerado y me daba la impresión de colocarlo varias veces en realidad no lo estaba colocando bien la lenteja muy buen trabajo no quiere salir a ver si luego consigo sacar el muelle este este ha salido volando otro perno modificado colocado como contraperno una especie de spool azul y un muelle muy muy largo a ver si puedo extraer ahí está otro muelle diferente parece como el segundo pero que se ha comprimido más aquí aquí no ha podido hacer nada no, es todo normal vamos a ver los pernos con más detalle ahí está primero primero y segundo pernos tienen el extremo rebajado a ver si enfoca ahí ahí está primero y segundo tercero cuarto y quinto son aserrados comerciales los contrapernos 1 y 4 son pernos en T de acero están hechos caseros con una lenteja para evitar que se meta el perno dentro del muelle el segundo es un perno aserrado colocado como contraperno el tercero es un spool muy bonito merece la pena verlo de cerca muy muy bonito comercial y el quinto es un perno trabajado a forma de spool y con el diámetro reducido los muelles primero y segundo son muy débiles son pequeñitos y tres, cuatro y cinco son más grandes muy bonita cerradura muy entretenida me ha gustado mucho muchas gracias Mike por enviarme esta cerradura muchas gracias Michael por hacerla es un buen trabajo como siempre este habría sido el vídeo, espero que os sea útil os haya gustado y muchas gracias por vuestro tiempo un saludo